Hay un audio, ¿no?, en que Walter Ríos dice, dice de Salas Arenas, cuando le preguntan, ¿no?, eso se hizo público. Oye, este, Salas Arenas, no, ese es Tuco, ese es Tuco, recontra Tuco. Vamos a escuchar para refrescar, pero es un memorex. Sí, efectivamente, y eso creo que tenemos que recordarlo. Vamos a escucharlo. Hay un chiquito ahí en tu, en tu administración, un tal Pavel Villavicencio, creo. No me acuerdo su apellido. No me acuerdo su apellido, pero es Pavel. Ahorita va a ir a hablar contigo. Está contratado por suplencia. Ya, ese Pate es un tigre, es una fiera. Ha sido asesor de confianza, proyectista del Bocalo Supremo Salas Arena. Ah, ya, claro. Escúchame. Ya, Salas Arenas, a la sazón, según dice el Cinta Roja y Blanca, nuestro amigo, es un hijo de puta. ¿Ya? ¿Ya? Ya, es un terrorista, dice ya. A todo se opone, es un enemigo, pero este chico no tiene por qué pagar la culpa de su ex jefe. Cuando escuchamos este tipo de cosas y ahora, antes ya lo hemos publicado, usted es testigo, te lo he dicho, lo he denunciado hace tres años, dos años. Ahora todo sale a la luz y se forma una gran rompecabezas con varias piezas. Y ya se está viendo el cuadro completo de cada uno de estos personajes grotescos, delincuenciales, que han hecho lo que han querido con el sistema electoral, con la ley, con el sistema de justicia. Pero si tú empiezas a ver Claudia, sigue en el mismo plan. En el mismo puesto. Empiezan a su gente, de su entorno, invitarlo a dar los comentarios, a dar las opiniones, y no invitan a otra gente que de repente tiene mejor opinión, mejor visualización de las cosas que estamos pasando, porque no son del entorno de ellos. Y eso definitivamente lo que nos está haciendo es que nuestro país esté yendo al hoyo, que no tengamos una recuperación económica y que sigamos cayendo. Que la situación, ya sea del 25, del 26, que el terror es hoy día el señor Antauro, igualito va a ser el terror del señor Antauro, ya sea el 25, sea el 26. ¿Por qué? Porque los partidos de derecha, o los movimientos de derecha, o los movimientos de centro, cada uno cree que ahora les toca el derecho de llegar a gobernar. Y vamos a tener una cantidad de partidos que van a ser superiores al que tuvimos en el año 2021. Entonces, en esa secuencia, ¿quiénes son los que tienen más oportunidad? En este caso, Fuerza Popular, que tiene un electorado cautivo, y en este caso el propio Antauro, que son la gente renegada, la gente radical, la gente que no cree en la gobernabilidad. Aquí en Corriendo, Salas Arenas fue, escribió, y argumentó, y defendió, y más parecía el abogado de Antauro Mala, que el presidente de un jurado, de un ente electoral, el más importante del país. Así es. Entonces, en esa secuencia, creo que el Perú va a seguir sucumbiendo. Yo no veo luz al fondo del túnel.